Nuestras ciudades y entorno cada día son más complejos y cambiantes, su calidad se ha deteriorado y por lo tanto es cuestionable su habitabilidad. La habitabilidad es la cualidad de ser habitable, la habitabilidad de una ciudad o de cualquiera de sus espacios es la medida del potencial que tienen de sustentar vida. Así la concepción de habitabilidad establece las condiciones precisas para que cualquier espacio urbano sea capaz de acoger actividades humanas, favoreciendo la calidad de vida de sus habitantes. El día de hoy el arquitecto José María Gutiérrez Trujillo nos presenta su propuesta de habitabilidad participativa. Los comentarios quedan a cargo del arquitecto y urbanista Guillermo Cortés Melo, académico de número de este capítulo. Ahora le pido a la arquitecta Julieta Cantú nos haga lectura de la semblanza de nuestro invitado. El arquitecto José María Gutiérrez Trujillo es originario de la Ciudad de México donde radica actualmente. Es egresado a la Escuela Nacional de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México en 1947. Estudió su posgrado en el Centro Interamericano de la Vivienda en Bogotá, Colombia, sobre vivienda de interés social en 1955. Su desarrollo laboral se inició en el proyecto de construcción de escuelas rurales en la Dirección de Obras Públicas del Estado de Oaxaca. Entre las actividades que ha desarrollado el arquitecto Gutiérrez están las siguientes. En el Instituto Mexicano de Seguro Social ha desempeñado importantes cargos como jefe de proyectos de construcción, conservación y coordinador general del programa IMSS COMPLAR. Ocupó el cargo de jefe de desarrollo urbano y vivienda en el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores. Subdirector de Vivienda y Subdirector General del Instituto Nacional para el Desarrollo de la Comunidad y de la Vivienda Popular, INDECO. Director General del Centro para el Desarrollo de la Infraestructura en Salud, órgano desconcentrado en la Secretaría de Salud. Fue Director General de Obras y Servicios Generales de la UNAM. Subdirector General del Programa del Instituto de Vivienda del Distrito Federal. Coordinador del Programa de Mejoramiento de Vivienda del CAMSAM. Coordinación de la Comisión para la Autoproducción y Mejoramiento de la Vivienda Popular en la Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana, en bienio 2000-2002. Dentro de la labor docente que ha desempeñado, está ser profesor de licenciatura y de posgrado en la Especialidad de Diseño de Edificios para la Salud en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de México. Conferencista en Escuelas de Arquitectura y Colegios de Arquitectos del país sobre planes y programas de vivienda popular. Dentro de la participación gremial, ha sido presidente del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México, presidente de la Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana, presidente de la Asociación de Arquitectos de Coyoacán, AC, dependiente del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México, presidente de la Academia Nacional de Arquitectura, y ha sido galardonado por el Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México con el Premio 1999 Participación Gremial. Ha sido también obtenido el Premio Nacional de Arquitectura en el año 1999, otorgado por el Gobierno de la República e instituido por la Asociación de Ingenieros de Arquitectos de México, AC. Damos la bienvenida al arquitecto José María Gutiérrez Turquillo. Gracias. Gracias. Mi tema se refiere, desde luego, a la arquitectura, pero es un plan sobre política gremial y de la situación en que nos encontramos y una invitación a que Academia, Colegios de Arquitectos, Escuelas de Arquitectura, organismos gubernamentales a nivel municipal, estatal, en general, contribuyamos con motivo de los 200 y 100 años de la independencia y de la revolución por querer ser independientes y más iguales entre nosotros, que no lo hemos logrado. Retender en esta habitabilidad para todos y una habitabilidad compartida en su diseño, en su concepción, con la comunidad. Los aspectos a señalar muy rápidamente son ocho o nueve puntos y antecedentes, política de habitabilidad. Estamos los arquitectos en una crisis, ideales de los arquitectos mexicanos. Condiciones de habitabilidad en nuestras ciudades, política de Estado promovida por los arquitectos, plan participativo de habitabilidad en nuestras ciudades, comunidad, universidades, colegios, academia y autoridades. Estrategias y metas de los arquitectos, acuerdos, convenios y acciones en este año 2009, para que el año que entra festejemos, no con arcos de triunfo y con espacios públicos, sino con política de arquitectura para todos, tratando de ser más iguales. A invitación de Conaculta a los arquitectos vía la Academia Nacional de Arquitectura, hace dos años, con el arquitecto Portés Rocha, se nos hizo una invitación por el objeto de que la arquitectura, a través de Conaculta, ya no fuera esta cuestión solamente de premiar la arquitectura pasada o presente, viéndola como una obra de arte, sino concebía su titular, Sergio Vela, que la arquitectura tiene dos funciones, útil y bella, y no hemos subrayado la utilidad con motivo precisamente, señalaba de los doscientos y cien años, sobre todo por ser más iguales, por el objeto de que todos los arquitectos trabajen, Nayo, no ya para una actividad dirigida a clase media o alta, o edificios notables, públicos y privados, sino una habitabilidad a todos los mexicanos. Y ahí se desarrollaron seminarios en la Academia, que fueron resultado de las cartas que conocemos, de Acapulco, Puebla, Guadalajara y Valle de Bravo, donde se recogieron puntos de vista de todas las academias, y también estuve en participación de todas las academias, de todos los capítulos en estas cuatro ciudades, y de ellas se recogió muchas de las cosas que aquí presento como preocupaciones de los arquitectos, con el objeto de ser más útiles en nuestra ciudad. Los colegios, la academia, las escuelas de arquitectura, con un servicio a la comunidad. ¿Cómo hablamos de una política de habitabilidad? Desde luego en la calidad del espacio habitable para todos los mexicanos, como un compromiso de los arquitectos. Señalo que el arquitecto tiene un compromiso con la sociedad y una responsabilidad profesional. Todos nosotros cuando escogimos la profesión, una libertad dentro de la democracia que tenemos, nadie se nos obligó a hacerlo. Lo escogimos porque así quisimos cada uno de nosotros. Pero a partir del momento en que tuvimos una enseñanza de la arquitectura, a veces no le damos la importancia del juramento que hacemos al recibir el título y después de haber sido calificados para desarrollar la actividad profesional. Tenemos un compromiso con la comunidad. Una sociedad sin profesionales y sin profesionales de calidad es una pobre sociedad. Una sociedad con buenos profesionales es una buena sociedad. Yo creo que los arquitectos tenemos que hacernos esa pregunta de un compromiso con la sociedad y no de actuar solamente para ciertas áreas, sino que compromiso obligados para que las áreas financieras, para que las áreas estatales y nosotros mismos, desde la enseñanza, cambiemos para que seamos más iguales en esta militabilidad en nuestras ciudades. Y de ahí, las escuelas de arquitectura, los colegios y la academia relacionados con la arquitectura tienen un compromiso de hacerlo ver, de hacerlo sentir y de hacerlo querer. Debemos tener una confianza con nosotros mismos en esta renovación de compromiso con la comunidad basada en nuestros ideales, en nuestros principios, en nuestros organismos y obras que nos han legado los arquitectos en la historia de México. basada en los edificios que tenemos desde la prehistoria, de los edificios en la colonia, de los edificios en la época actual, de los organismos que no hemos sabido sostener a nivel federal, a nivel estatal, a nivel municipal, y que los hemos dejado que se disgreguen y se abandonen. Estamos los arquitectos en una crisis. Por la experiencia que yo tengo en las escuelas de arquitectura y en los colegios, no existe un conocimiento de las condiciones de habitabilidad y de sus formas de producción de ese espacio habitable. Creemos que a través del desarrollo con empresas privadas se puede desarrollar. Como veremos más adelante, de las 24 millones de viviendas que existen en el país, el 67% son autoproducidas por la comunidad sin ninguna ayuda de profesionales, ni de ayuda estatal, ni de ayuda financiera. Están en condiciones, más del 50%, con problemas de seguridad estructural y de falta de iluminación y ventilación. Ya no me meto en los aspectos estéticos o de funcionalidad. Hay una falta de interés en nuestra defensa gremial como responsables del espacio habitable. Defensa gremial, no solamente en que es importante que nos defiendan, sino en los puestos públicos que tienen copadas los arquitectos y puestos públicos que pertenecen a los arquitectos, no por gracia, sino como un servicio a la comunidad y por arquitectos que tengan un prestigio y por arquitectos que sepan desarrollarse. Escasos programas de intercambio, de experiencia y capacitación por géneros de edificios y actividades de los arquitectos en los colegios. Difícilmente hay colegios donde haya intercambio de experiencias y bases de datos sobre qué cosas hacer bien, qué cosas no hacer bien y cómo comunicar estas experiencias a los centros de enseñanza y al mejoramiento de leyes y reglamentos. Casi no existen esos programas. No existe vinculación efectiva entre colegios y escuelas dándoles a conocer los colegios de este intercambio de experiencias, cómo preparar mejor el contacto con la comunidad a las escuelas de arquitectura. Se convierte en la mayor parte de las escuelas de arquitectura en actos de pizarrón, en actos de poco contacto con la comunidad y no adecuados a lo que estamos necesitando. Más sabemos de qué se hace en otros países y cómo hacerlo en otros países, pero no en el nuestro. Escasez de trabajo por falta de perfiles profesionales adecuados a las necesidades y a las demandas. La población mayoritaria nos considera a los arquitectos poco útiles. ¿Qué ideales de los arquitectos? Nos reunimos sin temor y con la esperanza para lograr la unidad de objetivos en lugar de conflictos y la discordia entre personas y entre organismos relacionados con la arquitectura. que por largo tiempo nos han lastrado nuestros verdaderos objetivos hacia la comunidad y hacia nosotros mismos por una mejor arquitectura. Reafirmemos nuestra fortaleza basada en nuestros ideales creados por la sociedad de arquitectos desde 1918 y son cuatro de sus ideales. En 1918 que había 30 o 40 arquitectos en la ciudad de México se contaban para decir ¿para qué nos contamos? Y llegaron a estos cuatro puntos. Serviremos con nuestra profesión a la sociedad mexicana a la que pertenecemos y tenemos obligación de atender. Defenderemos la arquitectura conscientes de que es la ciencia y el arte de crear el entorno para la calidad de vida de toda la población. En cuatro puntos defensa gremial que es defensa a lo que señalaba anteriormente defensa a puestos públicos para desarrollar la arquitectura defensa al reconocimiento del arquitecto defensa a que los arquitectos cumplan sus cometidos con la comunidad a una superación profesional permanente en el intercambio de experiencias trabajo fundamental en los colegios vinculación con escuelas de arquitectura con el objeto de dar a conocer de estas experiencias que tenemos que desarrollar en los centros de estudio y de investigación y de capacitación y de esta experiencia también que programas de mejoramiento de leyes y reglamentos y de desarrollo urbano y arquitectura Ideales de los arquitectos mexicanos seguimos con este tema Defenderemos permanentemente el medio ambiente y a través de la arquitectura promoveremos el ahorro de fluidos y de energéticos actuaremos siempre ajustados con la absoluta realidad y honradez desde 1918 se dieron estas bases de estos treinta y tantos arquitectos que formaron la primera sociedad de arquitectos mexicanos y de la cual se han desprendido las escuelas centros de estudio y lo que somos ahora a nivel nacional ¿cuáles son las condiciones de habitabilidad de nuestras ciudades? Especialmente en las áreas metropolitanas como la ciudad de México Monterrey Guadalajara etc. Desarrollo urbano desordenado excluyente y de riesgo el 60% de las áreas urbanas tienen como origen procesos irregulares de poblamiento por la población de escasos recursos no existe una política de suelos urbanos autor para los pobres los arrinconados a que se vayan a las orillas a las barrancas a donde se inunda lugares de alto riesgo en las áreas metropolitanas el suelo está en poder de unas cuantas manos con muy alta especulación de particulares ejidos o comunales construcción mercantil masiva de viviendas para clase media baja en áreas periféricas lejos de los centros de trabajo y educativos se hace no ciudad el desarrollo a nivel municipal de las áreas metropolitanas que existen varios municipios cada quien jala para su lado sin una orden y sin una continuidad malas condiciones de la vivienda de la población con ingresos de no es a 5 veces salario mínimo que es el 65% de la población falta de financiamiento en el mejoramiento ampliación de su vivienda o viviendas nuevas para esta población sobre todo la no salarialidad la vivienda realizada por la misma población representa como ya dije el 67% de todas las viviendas urbanas 12 y medio millones de viviendas para el año 2020 existirán 17 millones de viviendas realizadas por la misma población esta situación de habitabilidad da como resultado resentimiento en la población de escasos recursos hacia autoridades y población de mejores ingresos asimismo ha provocado alta inseguridad informalidad y fuente de criminalidad la producción social de vivienda constituye una solución fundamental a la oferta de vivienda Naciones Unidas la señala como una de las mejores alternativas para atender a la población de menores ingresos siempre y cuando se elaboren modelos de asesorías integrales dentro de un marco de leyes normas y procedimientos institucionales en este aspecto tenemos una experiencia de 10 años en producción social de vivienda en el Distrito Federal al cambiar el gobierno hacia el primer jefe de gobierno que fue Cuauhtémoc Cárdenas ya existía un instituto de vivienda y modificó con la influencia del arquitecto Roberto Benchutz y Enrique Chris Flores la política de este nuevo instituto de vivienda para atender cosas que no se hacían sino atendían solamente a la gente que ganaba más de 5 salarios mínimos para que era convertido realmente este instituto de vivienda en una agencia para el Infonavit para favorito y aquí se creó este para atender a la gente que ganara menos de 4 salarios mínimos en programas de mejoramiento ampliación o vivienda nueva en barrios y colonias populares de esa experiencia de hace 10 años nos basamos a desarrollar una metodología que a través de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Colegio de Arquitectos nos fuimos invitados a participar en una estructura que le llamamos Laboratorios de Habitabilidad con el objeto de poder estar ensayando acciones que eso es a lo que nos vamos a dirigir en la parte final esta producción social de vivienda es la que se hace normalmente la gente que gana menos recursos económicos empieza como historia pues invadiendo regularizan después de 10 o 15 años a un altísimo costo de estas zonas de invasión está demostrado por la investigación que han hecho varias universidades que costaría tres veces menos si le regalaran el terreno y un terreno más adecuado que allá en las orillas esto es importante señalarlo porque no existe una política el Estado acerca de esta cuestión que da origen una vez regularizada la propiedad y que ya a nivel nacional es importante esta regularización es arriba del 85% de las familias tienen las ciudades una propiedad ya sin embargo la invasión y la acción hormiga de ir creciendo en forma desordenada se sigue dando este este modelo de autoproducción cuando ya la gente tiene seguro su propiedad del suelo comienza a construir en forma definitiva generalmente con la ayuda del maestro de obra después del tiempo de 10 15 años que se va construyendo esta vivienda se comienza a generar en cada barrio popular una estructura de maestros de obra y distribuidores de materiales que producen estas viviendas en las que no existe asesoría de ningún profesional ni sistemas de financiamiento y se hacen unas redes internas y los mismos abastecedores de materiales locales y los aloñiles también locales incluso le prestan o le fían su trabajo o sus materiales a las familias se hace una red lo que hemos encontrado nosotros esto puede cambiar en las ciudades solo estoy diciendo la experiencia en el distrito federal pero ahí cerca del 72% de las viviendas así se construyen en la ciudad de México existe un impacto económico importante los distribuidores de cemento fabricantes de cemento de varilla de bloc consideran por ejemplo los cementeros que cada 10 puntos de cemento 7 se venden en los barrios populares bajo este sistema de autoproducción ¿cuál es el resultado que tenemos de esos conjuntos habitacionales y de estos barrios? pues la tristeza verde y gris y la falta de espacios verdes como vamos a ver aquí sin embargo esta forma de producción no la debemos modificar lo que debemos modificar es la calidad mejorando los maestros de obra controlando los materiales de construcción y de ahí el esquema que vamos a ver aquí adelante de cómo asistir a esta constructora pueblo le llamo yo la construcción de vivienda como asistirla para mejorarla pero no eliminando la economía local a través de la construcción si es gente de bajos recursos no le quitemos la oportunidad de seguir trabajando y de trabajar mejor para un producto mejor esa es la labor del arquitecto no hacer el diseño de entregarse a un maestro de él con los amestecedores de él y supliendo el trabajo esa es la la diferencia de la producción mercantil por llamarle que la puede hacer el arquitecto teniendo una pequeña constructora pero también puede actuar y debe actuar en la asistencia de la constructora pueblo para mejorar este sistema de red de mejoría no solamente físico ambiental de la vivienda y el barrio sino también un mejoramiento socioeconómico a través de la producción de la vivienda local ayudando a los trabajadores y a los vendedores de materiales de las mismas locales una mejoría socioeconómica la llamo yo del barrio y una mejoría esto es lo que hemos tenido de resultado en 10 años y que nos ha dado un buen resultado aparte de esta experiencia digamos general hemos realizado 10 laboratorios de habitabilidad en los que hemos tratado de ir un poco más adelante que muchas veces a través de los gobiernos no se camina en los programas de mejoramiento de la mismo sistema sino mejoramos los sistemas a través de esos laboratorios de determinada debemos actuar en una política de estado promovida por nosotros los arquitectos en primer lugar un derecho a la ciudad ampliar el derecho a la vivienda que tenemos en la constitución que solo habla de un derecho a la vivienda debemos tener derecho no a la vivienda solamente sino antes derecho a sueldo derecho a servicios públicos desde luego a vivienda equipamiento seguridad y vialidad en Brasil existe un ejemplo que debemos seguir en la constitución de Brasil existen dos artículos así como existe en nuestra constitución del derecho a la vivienda es el derecho a la ciudad y da dos artículos muy claritos el primer artículo es con el objeto de que es derecho al suelo derecho a lo que acabo de mencionar servicios etc pero también se habla ahí de una cuestión fundamental de la función social de la ciudad frente a la función social de la propiedad privada no se valen las especulaciones que tenemos no se vale el que estén sin construir terrenos esperando que se llegue elevando el costo no es posible seguir en estas actividades que son incongruentes ante la falta de necesidad de suelo y ante la falta de necesidad de no especulación de eso habla la constitución de Brasil eso es lo que nos está haciendo falta más que un derecho a la vivienda aparte habla en la constitución de una obligación para que los municipios actúen de acuerdo a un plan municipal coordinado con las autoridades estatales y federales y no estarlo modificando a la gracia de Dios y a la gracia de los municipios para poder tener orden sobre todo en las ciudades metropolitanas de esto habla la constitución y que es necesario como una cuestión vital aquí en Monterrey con México Guadalajara y en las ciudades 10, 15 áreas metropolitanas donde van los municipios podemos tener esta congoja hay una cuestión que tenemos dos leyes la ley de vivienda de 2006 y la ley de asentamientos humanos de 1993 actualizada pues dicen cosas muy bellísimas pero son poemas porque no están reglamentadas para nada ¿quién se hace caso? pues las den y ya se acabó tenemos que trabajar para reglamentar estas dos leyes aparte de modificar la constitución sobre estas cosas fundamentales que ni en la ley de vivienda ni en los asentamientos humanos hacen hincapié en los hechos fundamentales que vivimos ahora las disposiciones para construir un nuevo orden urbano estarán definidas en su totalidad a partir de una legislación municipal contenida en su plan maestro controlado por los Estados Unidos y la Federación participación institucional de la comunidad autoridades universidades colegios y academia se dice fácil que participen las universidades y que participen los colegios y las autoridades pero existen esquemas en los cuales ¿qué responsabilidad tienen las universidades? ¿qué responsabilidad tienen los colegios? ¿qué responsabilidad tiene la academia? ¿qué responsabilidad tienen las autoridades? esto es importante señalarlo porque a veces hablamos de todos con todos y nada tienen la responsabilidad el ejemplo y el ensayo que tenemos en el Instituto Federal a través de los laboratorios de la vitalidad nos ha dado la posibilidad de trabajar en estas responsabilidades en los órdenes de los arquitectos ¿qué plan participativo en nuestras ciudades entre comunidad universidades colegios académicas y autoridades? el espacio habitable es una responsabilidad de los arquitectos de los partidos de ahí que no se quede la universidad de los colegios con la universidad es de los arquitectos en sus diferentes funciones y pues son los extensos es una responsabilidad ante la comunidad de autoridades es una responsabilidad de universidades de colegios y de academia sobre actividad profesional de los arquitectos también de este ser más iguales por lo menos en la vitalidad y que celebremos los 200 y 100 años que desde entonces queremos ser más iguales y no lo traemos tenemos que partir de diagnósticos participativos participativos con la comunidad y entre todos que opinan el colegio o las universidades a través de esquemas que más adelante podríamos participar a través de alguna estructura que presentaremos al final estos diagnósticos participativos a nivel de ciudad y a nivel de barrio que es importante para tener la comunicación real con la comunidad de productividad de gobernanza porque sucede algo en el Distrito Federal yo no sé cómo sea aquí pero en el Distrito Federal en cada barrio activan 43 organismos de la delegación del gobierno central de la Ciudad de México y del gobierno federal todos descoordinados totalmente descoordinados es un gasto administrativo y es un gasto de desperdicio de recursos inhumano si por un lado tenemos pobreza no utilizamos pocos recursos a través de esta multitud de organismos que además perteneciendo a diferentes partidos según si es municipal o si es estatal o si es federal perfiles de los arquitectos para el desarrollo de los principales productos de habitabilidad urbanismo y géneros de edificios aquí la experiencia que tenemos en el Distrito Federal para actuar en esta cuestión de producción social se requiere un arquitecto con una especialidad especial no es ahí a ver échate un pasante para que vaya ahí a llorar a estos pobres se requiere una asesoría aparte de técnica para diseñar la vivienda respetando la cultura de la gente que generalmente no se respeta para que la quiera la gente tenemos que respetar su cultura y respetar su cultura es conocer sus formas de vivienda sus formas de habitabilidad sus formas de comportamiento en la ciudad de México no hay una vivienda en cada lote hay tres y muchas veces nos encontramos con una vivienda que tiene una sola cocina y hay las otras dos casitas de los hijos pero todos tienen una cocina hay tres estufas porque cada señora le cocina a su señor pero no quieren hacer la cocina en las otras sino hasta después cuando tengan más recursos y por lo pronto tienen una mesa común donde comen todos y hace que herenciar una que tengan recursos y no respetamos las formas y culturas de la gente tenemos que respetar las formas y culturas de la gente como les gusta su vivienda tenemos modelos sacados de Cuba y sacados de Brasil acerca de cómo hacer estos proyectos participativos en la vivienda con la gente tiene que saber el arquitecto aparte de la cuestión legal si el abuelo no heredó a los hijos el título de propiedad o bien ya uno de los hijos tiene el título de propiedad pero la hermana y hermano tienen la casa ahí y la propiedad del suelo pertenece al otro y hay un solo medidor de luz y un solo medidor de agua entramos en conflictos y nadie les puede prestar porque nadie es propietario sino uno solo y los otros dos no tenemos que saber qué hacer en la cuestión legal qué hacer en las diversas formas de financiamiento puede ser que la hija que vive ahí trabaja en un banco y cotiza en infonavit su 5% puede ser que su hermano sea profesor y cotiza en fobista y puede ser que el hermano vende mangos en la esquina y le ayuda el organismo local en este caso el instituto de vivienda del distrito federal qué formas de financiamiento hay cada uno qué proyecto tenemos que hacer en conjunto de las tres viviendas construidas por etapa qué formas de desarrollo con la comunidad para trabajar con la comisión de vivienda del bar el arquitecto se enfrenta a una serie de situaciones que sufríamos y decíamos no podemos es un problema pero estructurándonos y cooperando a través de grupos de tres o cuatro arquitectos y formando lo que llamamos el taller de habitabilidad nos dimos cuenta de que sí lo podemos hacer con una asesoría para nosotros también legal financiera que no son cosas del otro modo son cosas sencillas pero tener bien claro qué hacer pudimos desarrollar el año pasado una nueva ley del gobierno del distrito federal con el objeto de que a la gente que tuviera la necesidad de hacer esto que le llamamos condominio familiar para que las tres familias tuvieran su propiedad individual cada una dentro del lote no tuvieran que pagar hasta antes del año pasado se pagaban cerca de 80 mil pesos en los trámites hasta llegar con el notario y en el registro público la propiedad hoy no cuesta al que ganan a las familias que tienen menos ingresos de cuatro salarios estas cuestiones son las que tenemos que entender de un nuevo modelo de arquitecto que necesitamos para después del año 2010 ser más iguales entre todos nosotros hay arquitectos que se requieren para los diferentes tipos de edificios o de atender una clase media o una clase alta o para géneros de edificios notables como los panchos serranos que todos los son necesarios y son necesarios que sean buenos pero estamos nosotros no que sean dibujantes estos sino y que andan buscando chamba de no sé qué otra cosa vendiendo jabón sino trabajando en esta cuestión que es importante la experiencia que yo he tenido en la universidad porque no todos los arquitectos quieren entrarle a estas tareas y encontré un filón importante en la universidad en la facultad de arquitectura de Ciudad Universitaria y también en la de Arapón y de Acatlán en las escuelas públicas de arquitectura más del 40% de los alumnos viven en los barrios populares pobres de ahí salen y es el 40% de las escuelas públicas y esos arquitectos que tengan más de 8 de promedio los he tomado para comenzar a canalizar y con cada arquitecto que ha trabajado y tiene experiencia se pega es el mejor equipo que estamos formando ahorita para trabajar creo yo que a través especialmente de las escuelas públicas podemos desarrollar este tipo de actividades necesarias que lo tenemos abandonada para ayudar al 70% de las viviendas que se construyen en la ciudad de México implantación de programas integrares de servicio social práctica funcional y tesis que ya hablo en este momento mejoramiento de leyes y reglamentos relacionados con la arquitectura y el desarrollo urbano a las que ya me referí estrategias y metas desde luego que un análisis y un trabajo a nivel de ciudad el desarrollo urbano es necesario pero aquí hago énfasis en algo que no tenemos así como existe un gobierno federal gobiernos estatales gobiernos municipales necesitamos gobiernos de barrio hemos abandonado esta práctica y es fundamental hace más de 500 años Vasco de Quiroga lo establecía no tantos mexicanos como ahora cuando lo haces anobispo de Michoacán establece sus pueblos hospitales alrededor del lago de Pascua y establecía que era muy importante conocer lo que no conocemos la mayoría la comunidad mexicana trabaja por su condición económica en grupos familiares extensos que es el padre la madre y los hijos casados y era la manzana la manzana tenía la vivienda de los abuelos y la vivienda de los hijos las mujeres se iban con los maridos a otra manzana y cada manzana estaba encabezada como jefe de manzana el abuelo siempre cuando tuviera uso de razón y podía moverse así dice la estructura de los barrios populares estaba en el consejo de los viejos uno de cada manzana y era la estructura o sea la estructura familiar estaba ligada con la estructura política del pueblo y desarrollaban dentro de la manzana actividades agrícolas para poder autoconsumo y desarrollo agrícola fuera para intercambio decía él de productos pero además les daba una serie de conocimientos de oficios todavía hasta la fecha vamos a las guitarras a las cosas de cobre a las jícaras todo eso se los enseñó él para parte campesino él partía de cuatro principios decía seguridad en mis pueblos segundo no necesidad o sea daba trabajo para que supieran trabajar agrícola y en oficios también me entiendo tercero habitabilidad y en la habitabilidad sí hay énfasis en la importancia del espacio público las plazas más bellas que yo conozco de México están en Parcuaro o en los pueblos que están alrededor creados por Vasco de Quiroga hace más de 500 años no es posible que hagamos nuestros barrios que no tengan espacios públicos y áreas verdes y finalmente decía tiene que ser bellos eran los cuatro puertillos de Vasco de Quiroga ojalá algún día regresemos a lo que tenía Vasco de Quiroga hace 500 años requerimos en el caso de las grandes metrópoles una densificación de barrios y colonias cercanos a centros de trabajo y educativos y no seguir creciendo la mancha urbana necesitamos una renovación administrativa local para evitar esto que nos sucede en la ciudad de México o en las demás ciudades yo le llamo todos juntos y al mismo tiempo y en el mismo lugar para atender las prioridades de la comunidad no cada quien por su lado y haciendo lo que quiera en los 47 organismos locos establecimiento de modelos de atención a las formas de producción del hábitat mediante laboratorios de habitabilidad que son planes piloto acuerdos convenios y acciones para 2009 aquí termino de todo esto hemos venido platicando con autoridades actuales debo decirles que CONAVI la Comisión Nacional de Vivienda era un titular que sí está coordinado ahora con desarrollo urbano a su secretaría y desde luego se desoló fue un movimiento que hizo el secretario de Desarrollo Social con el objeto de conjuntar a nivel federal los planes de vivienda con los planes de desarrollo urbano no podía seguir cada uno por su lado estos acuerdos y estos convenios que tenemos aquí están yo diría acordados por las altas autoridades federales con el Infonavit que considera que sus cajones que tiene de mejoramiento ampliación y vivienda nueva en lote familiar no han funcionado ustedes ven las cifras de lo que se ha hecho anualmente desde la historia de 30 y tantos años no pasa de 40 las acciones de mejoramiento no es posible siendo que el Infonavit poco más del 80% de los que cotizan el Infonavit a nivel nacional ganan menos de cuantos salarios mínimos y si bien está atendiendo a esta población pero en las zonas metropolitanas de 10, 15 ciudades del país pues es estar construido afuera con los problemas que hemos señalado y no mejoramiento de la vivienda que tienen donde además los préstamos son mucho menores y se puede llegar a la gente de menores recursos hay una consideración acerca de que si los arquitectos a través de sus agrupaciones de academia de colegios de escuelas de arquitectura trabajan en un plan para lo que hemos señalado aquí de una política tenido conciencia de dónde estamos y cómo actuar cumplernos no de la noche en la mañana sino a través de lo que aquí señalamos en estos siete puntos de acuerdo nacional entre asociaciones e instituciones de enseñanza de la arquitectura de la república mexicana hace asignado federación de colegios de arquitectos de la república mexicana la FECAR con los titulares Lisandro de la Garza y Jorge Tamez hemos platicado y han participado con nosotros activamente en estos hechos así como la academia en la academia así como estamos presentándolo aquí lo hemos presentado en Cuernavaca lo hemos presentado en el capítulo de Guadalajara en el de Puebla en el de Acapulco y establecer el Consejo Nacional de Habitabilidad junto con las autoridades Academia Federación Colegios este Consejo Nacional de Habitabilidad desde luego de la FECAR de la CINEA de la ANA junto con el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes que está entusiasmado y que dio origen a hacer conciencia de esto decía ¿cómo es posible que un tenor de ópera Sergio Vela no está diciendo estas cosas? yo le preguntaba que ¿cómo nació esto? dice que él es un arquitecto fallido quiso estudiar arquitectura por X motivos llegó a ser tenor y trabajar en ópera que le gusta también pero tengo un adeudo con la arquitectura y yo quiero sacarme la espina de esta manera creo que con la culta nos puede ayudar mucho porque desarrolla actividades culturales en todas las ciudades a través de los directivos del Consejo de Cultura estatales y hasta algunos municipales existen por ahí y puede participar en una actividad conjunta desde luego central de CEDESOL y la Comisión de Vivienda pero a través de una estructura que nos hicieron ver la semana pasada que son los Institutos de Vivienda estatales los Institutos de Vivienda estatales deben tener dos órganos internos uno dedicado a la vivienda mercantil con los desarrolladores y uno a la producción social de vivienda desarrollada por laboratorios de habitabilidad con un programa muy importante de capacitación y de estructura de esto que le llamamos los talleres de habitabilidad con el objeto de atender por barrio y ligarse con barrio a través de una serie de procedimientos ya establecidos que además Infonavit tuvo interés desde hace dos años en trabajarlo nos conectaron con un organismo de la Secretaría de Educación que se llama CONOCER que es el Consejo Nacional de Certificación y establece que en cada ciudad debe existir un consejo de certificación para esta actividad por ejemplo para la actividad de vivienda popular es un consejo en el que estén representantes que sepan de esto pero de áreas financieras gubernamentales de los colegios y en los que en primer lugar se defina la calidad de los productos y de los procesos se defina también las acciones para mejorar para capacitar a los que van a hacer esos procesos y esos productos y también para definir quienes se encargan de estar ventilando por lo menos cada año que se están cumpliendo con requisitos y con transparencia esto se ha establecido en estos programas por echarlos a andar están en blanco y negro con el objeto de llevarlos a cabo por etapas de ahí que estamos proponiendo y está aceptado para poderlo apoyar por gobiernos federales ahorita será cuestión de verlo a nivel estatal de establecer en 32 ciudades una por cada estado por lo menos un consejo estatal de habitabilidad alrededor del instituto de vivienda con el objeto de que los institutos de vivienda tengan un consejo de una importancia y un peso en que estén las universidades estén las academias estén los colegios con el objeto de establecer programas con ellos de habitabilidad partiendo de un hecho fundamental el diagnóstico de su ciudad a la que se quiere trabajar y de ese diagnóstico escoger tres o cuatro barrios en los que sean laboratorios de habitabilidad y que existan realmente en los institutos de vivienda estos dos órganos para atender la vivienda mercantil y para atender esta producción social de vivienda aquí hay en parte final un compromiso invitando a la academia para que a través de programas y yo pienso que en tres o cuatro semanas podremos comenzar a actuar a nivel estatal y a nivel municipal para llegar a tener estas acciones frente a la cuestión legislativa de leyes federales o estatales a esta coordinación con los municipios y a esta relación y esta actividad importante de los arquitectos en mejoría de la comunidad estableciendo ligas y responsabilidades que tiene la academia los colegios y los centros de enseñanza muchas gracias agradecer yo quiero pasar aquí con Diego me da muchísimo gusto porque hace muchos años trabajábamos en muchas cosas juntos y dio muchísimo gusto por el gobierno que participen en esto tengo un gran respeto y admiración arquitecto es un gran placer tenerlo con nosotros disfruté mucho esta tarde poscomida hasta ahorita conversando con usted de tantas cosas que en la cual compartimos ideales y que hace retoñar nuevas esperanzas en este trayecto de valorar a la población a la mitad de la población de bajos recursos que son dos terceras partes de nuestra población nacional yo aproveché de que tuve en mis manos algún documento de aquí en el arquitecto para tomar algunas notas me voy a permitir seguirlas ya que están tocadas de alguna forma en la exposición tan interesante tan apasionante tan apasionante diría yo que nos acaba de hacer el arquitecto en primer lugar yo quiero destacar la apertura la visión que nos que nos da el arquitecto de esas áreas tan desconocidas para la mayor parte de nuestros arquitectos esa población esas áreas de vivienda marginada por razón de nuestra profesión muchos de los arquitectos pues no no conocen no conocen lo conocen como algo externo porque bueno el medio en que se mueve como usted lo indicó por ahí es niveles económicos medios altos preocupación por grandes edificaciones pero dejamos de lado totalmente esto entonces yo creo que esta nos da una nueva perspectiva nos obliga a asomarnos a ese mundo yo de esta exposición que es riquísima que tendría mucho que comentarse y te ponemos unos 15 minutos para hacer unos comentarios quiero destacar destacar algunos puntos en primer lugar bueno desde más tomar conciencia de la magnitud del problema creo que ese es el primer punto y que en tanto que arquitectos tenemos un papel que como usted lo mencionaba tenemos con la sociedad con todos los mexicanos pero es un papel que en ese sector no lo estamos cumpliendo efectivamente yo creo que aquí es un llamado llamado muy fuerte a tomar esa conciencia y en ese sentido pues yo me uno a esa esa petición pero si lo vemos desde el punto de vista digamos moral religioso el llamado a atender a los prójimos a los más necesitados no solamente es un llamado del catolicismo es un llamado que encontramos en el judaísmo y es un llamado que encontramos muy fuertemente también en nuestros musulmanes o sea atender a nuestros amigos a nuestros hermanos a nuestros amigos más necesitados en este caso dar alojamiento al peregrino al peregrino que somos nosotros al peregrino que llega a nuestra ciudad requiriendo vivienda en ese sentido es más que un mandato moral es un mandato casi llamo divino en el sentido de que es común a todas las religiones y es un llamado a reconocer esto eso es en primer lugar en segundo lugar hablar de de nuestras viviendas generadas por efectos razones digamos comerciales que están que se han desarrollado fuertemente en los últimos cinco o seis años en toda la gran ciudad de nuestro país y en donde solamente se ve la vivienda como si fuera una pues una bien a comerciarse ¿verdad? no como no como lo que es verdaderamente la vivienda que es el lugar donde se forja la familia donde se empieza a desarrollar la cultura personal y donde esa vida cotidiana va a de nos a teñir va a anormar buena parte de nuestra vida esa vivienda vista así pobremente pues es muy poco necesitamos como ya sabemos los que trabajamos en estos temas pues hay que ver en su contexto en su contexto vecinal en su contexto de barrio en su contexto de sector y claro en contexto metropolitano pero usted destacó un contexto que creo que es fundamental que es el contexto barrio el barrio es una realidad que encontramos en todos los países muy especialmente en los países latinoamericanos porque es ahí donde la persona aprende a hacer a conocer que el bien común es igual que el bien propio donde el bien común es tan importante para mí como el bien propio es ahí donde se gesta la ciudadanía en el barrio por eso lo que usted mencionaba de esas agrupaciones de esos equipos dentro del barrio creo que es fundamental creo que por ahí es la respuesta hay que encontrarlo hay que incorporarlo en nuestras legislaciones es ahí donde se pueden tomar decisiones donde cada quien se siente partícipe donde cada quien sabe que lo que está diciendo o dejando de hacer va a ser a su favor o en su contra el otro punto que mencionaba en relación con este aspecto es la coordinación de esas acciones el hacerlas en el mismo lugar y al mismo tiempo y no desperdiciar todos esos esfuerzos muy valiosos pero que se pierden por la falta de coordinación el otro aspecto que también viene el caso es esos desarrollos esos crecimientos dispersos que tienen nuestras metrópoles son verdaderamente un despilfarro porque si bien la casa muy bien de la casa pudiera parecer más económica en realidad si lo ponemos a nivel de economía familiar esto representa un costo muy alto para la familia en términos de transportación por una parte pero sobre todo en términos de desintegración familiar es tanto el tiempo que se pasa fuera de la casa que la familia ya no tiene tiempo de convivir ese es uno de los puntos la otra es que se forma la no ciudad no hay elementos que le den cohesión a esas comunidades difícilmente se forma la comunidad y la comunidad es el primer paso para formar ciudad bueno ese es otro respecto que quería destacar el otro bueno es el ver la vivienda como ya lo mencionábamos no solamente como una construcción como una cáscara sino verla como un elemento que contiene una vida que contiene un conjunto una comunidad entonces en ese aspecto cuando hablamos de desarrollo cuando hablamos de desarrollos urbanos estamos hablando de desarrollos humanísticos claro pero con todo el contenido social y económico y digamos hasta ese político y psicológico que esto implica el otro punto que también ustedes tocaban y que también interesó fue el diagnóstico el diagnóstico previo de la situación no a nivel como a veces se hace el diagnóstico de una ciudad como si todo fuera homogéneo diagnóstico a nivel de cada barrio cada barrio tiene su propia problemática hay que encontrar cuál es su identidad cuáles son las aspiraciones de los habitantes que ahí residen y ese diagnóstico no solamente obtenidamente se dice no hay que hacerlo por gente de fuera sino en una forma compartida con gente del lugar del barrio y con gente con conocimiento profesional pero con gente del barrio le comentábamos el caso de es otro de este ambiente el caso de Bruselas por ejemplo donde hay un urbanista apocada por grupos de barrios un urbanista que es pagado por la comunidad la comunidad recibe del gobierno una determinada cantidad para que le pague su urbanista y su urbanista junto con la gente de los barrios es que saca los proyectos que la gente quiere pero que a la vez están integrados a los planes más amplios que tiene la ciudad o el estado entonces aquí este este bueno este diagnóstico partiendo de ahí partiendo de ese diagnóstico tenemos entonces ya la integración de los equipos de barrio otro aspecto que es digamos el que le da el marco contextual que sería el aspecto legislativo mencionaban los dos poemas ¿verdad? que tenemos y que nos sirven de referencia pero esos poemas no están aterrizados falta falta darles la sustancia es la reglamentación y sobre todo el apoyo de tipo económico ¿verdad? y el apoyo administrativo si no se quedan como decíamos en buenas intenciones tenemos leyes con muy buenas intenciones pero no aterrizadas entonces es un punto que tenemos que luchar pero además esa legislación y esta lo conozco por experiencia propia aquí en nuestro estado necesitamos darle un fuerte tinte social o sea que la ciudad sea verdaderamente una ciudad para todos una ciudad que tenga en primer lugar la prioridad el general bienestar para la población y creo que ese es un punto donde hay mucho que luchar hay mucho que trabajar a nivel gremial brevemente primero tomando conciencia de esa necesidad desgraciadamente desconocemos mucho generalmente fuera de algunos que nos metemos por razones de nuestra profesión o de interés particular en el aspecto legislativo pues esto ni siquiera interesa o pasa por la mente de la mayoría y ese contexto legal es fundamental bueno las experiencias el otro aspecto de la experiencia es decir la transmisión de experiencias hablamos desde la experiencia acá de Tatabasco ¿verdad? este que son 500 años prácticamente sin embargo las experiencias más recientes no las transmitimos por ejemplo a mí me ha tocado trabajar y aquí quiero mencionar un caso dos casos en una comunidad que comentamos hace rato San Bernabé que es una localización predio local al noroeste del área metropolitana alrededor de lo que eran los antiguos basureros de Monterrey en donde trabajamos durante cuatro años con la participación de la universidad y del gobierno del estado y algunas otras personas por hacer un desarrollo integral de ese conjunto tiene cuenta con 80 mil habitantes aproximadamente en 13 barrios me tocó hacer el plan el plan director un año y medio antes por razones diferentes y después ya participar como director de vivienda que fui durante ese periodo junto con la universidad a intentar ese desarrollo integral es decir el desarrollo integral me refiero era todo en este caso era prácticamente todo por autoconstrucción parte por autoconstrucción y parte por construcción con albañiles pero todo era en esa forma aquí el problema era coordinar todas las distintas instituciones que participan con los equipamientos para que esos equipamientos entraran simultáneamente a medida que se iba poblando todo esto la intención era también y se logró con gente trabajadoras de ahí mismo para dar fuente de desempleo y luego el aspecto cultural y aspecto deportivo para generar comunidad era gente que venía de distintas partes básicamente de sindicatos que traían de golpe mil personas aquí y tantas por allá y había que estructurarlos entonces esa experiencia que me parece interesante y en alguna ocasión habrá oportunidad de comentarla creo que es de las experiencias que conviene comunicarnos como algunas de las que nos está comunicando de 10 años de experiencia del Distrito Federal valiosísimos porque ya está ya está aprobado y sacan conclusiones de esa experiencia no se está haciendo borrón y cuenta nueva como se hace cada administración sino que se capta la experiencia de 10 años en este caso que está mencionado otro caso las uniones de colonos que también le comentó el arquitecto quizá nosotros teníamos mucho menos asentamientos no controlados gracias a las uniones de colonos que surgieron allá más o menos en tiempo del licenciado Olivas me tocó seguir la pista un centenar de esas uniones de colonos en donde también todo era por construcción por ellos mismos o bien con apoyo del Mañiles pero lo importante ahí era que se daban lotes traccionamientos donde si había las áreas suficientes para los equipamientos había los tracciones las grandes avenidas pero todo lo demás lo hacían ellos ahí lo interesante es ver como al revés de otras partes que primero se asienta la gente y luego se genera la comunidad ahí la comunidad estaba pregenerada vamos a decir porque eran gente que procedía de más o menos mismas localidades se juntaban se formaban en núcleo y en torno se iba juntando más gente entonces ya había una especie de alma común que les daba vida y que hacía que todo lo que desarrollaban ahí fuera siendo esa forma armoniosa y bueno después surgieron otros después todo surgió de ahí surgió Fomerey justamente ya con las zonas tintes más políticos en donde ya se dirigían más líneas sindicatos y es donde nos tocó trabajar justamente en esa en Prérez San Bernabe que mencionaron esas experiencias locales bueno es interesante conocerlas el aspecto de Brasil que me parece sumamente interesante que ojalá que tengamos yo tengo aquí un pequeño escrito suyo con mucho gusto le sacaríamos copias porque es interesante conocer esa constitución del muy reciente del 2002 de Brasil en donde incorpora esta revaloración digamos de lo que es la ciudad el derecho a la ciudad ese es un punto también que conviene que conozcamos y bueno la otra es los arquitectos que es un área que podríamos explorar como arquitectos y como escuelas de arquitectura arquitectos capacitados para trabajar en esas áreas populares efectivamente yo lo constato al menos en la Universidad de Nuevo León hay un porcentaje alto de muchachos estudiando arquitectura que viven en esas escuelas populares que conocen esa problemática simplemente cuando estábamos en San Bernardo había varios que vivían y que me apoyé mucho en ellos cuando hicieron eso entonces si es cierto y esa gente con una preparación pues puede ser faltaría el apoyo económico obviamente habría que gestionar y darle el marco de apoyo institucional para que haya un recurso para que sean pagados obviamente pero por ahí hay mucho trabajo que hacer y bueno pues simplemente termino uniéndome a esa exhortación que hace aquí nuestro amigo por que la academia se incorpore en esta preocupación en este anhelo tan justo tan legítimo por apoyar a tantos compatriotas nuestros que necesitan ese apoyo técnico externo para complementar su propio valor sus propios esfuerzos muchas gracias quisiera hacer alguna a través de lo que dice el arquitecto Guillermo Cortés el punto fundamental es en que actúa la academia frente a los colegios o los centros de diseño que hace con las autoridades municipales la academia está integrada por agentes que tienen experiencia y reconocida por el mismo gremio por sus actividades y sus actividades de los miembros se caracterizan por su labor unos profesional otros por su actuación en los organismos públicos y otros en los centros de enseñanza yo creo que la academia reúne esta experiencia de gente reconocida de actuar en estos tres aspectos esto le da una calidad de academia precisamente pensante y creo que las academias tenemos que integrarlas existe un proyecto al entusiasmo que nos ha dado Cedesol actualmente con AVI en que dan recursos precisamente para poder desarrollar esta labor de capacitación acreditación de estos grupos desarrolladores con sus características para los barrios populares y que es una cantidad de ejército que se requiere importante creo yo que esta actividad con este apoyo económico de Conaculta y de Cedesol y del Consejo Nacional de Vivienda nos apoyarán y está platicado la semana pasada no hace mucho en entrarle al toro creo yo que ahí se estructura una acción en que si va a darse esta capacitación va a darse esta estructura de los institutos de vivienda con sus consejos de habitabilidad donde participan las universidades la academia y los colegios tenemos que aclarar muy bien que papel y cuáles son las responsabilidades propias de cada uno de los organismos que función y que actividades y que responsabilidades tiene la academia frente a los colegios de arquitectos y frente a los centros de enseñanza y frente a las autoridades municipales cuál es el papel y que esté reconocido tenemos que pensar existen ya blancos y negros alrededor de esto pero yo creo que es una invitación para que especialmente los capítulos en la academia y los capítulos cada uno diga pensamos en esto no a ver qué nos dicen sino qué pensamos nosotros de acuerdo con nuestra experiencia yo creo que en cada capítulo hay una riqueza enorme y más en este capítulo que es el mejor organizado y el que ha cumplido con un requisito fundamental que yo encuentro tiene un historial de actas desde el primer presidente de esta academia aquí por el maestro un mes organizada que hablo yo de una academia renovada y actuante y actuante con los centros de enseñanza y que es modelo para seguir este ejemplo de que una academia deja constancia de sus hechos que vimos en la vez pasada y aquí me han entregado los cuadernos de todas las actividades que desarrolló el presidente que se va y se las entrega de nuevo todas estas constancias no existen en los demás capítulos yo creo que el capítulo de Monterrey dentro de esta revolución que vamos a hacer yo creo que tiene ese lavanderado para adelante y traerle a los cañonazos muchas gracias tenemos oportunidad de algunas preguntas comentarios de arquitectos oye escucha o a ver mejor suena buenas noches mi pregunta es esta que es concretamente un laboratorio de habitabilidad y cual es su objetivo el taller de habitabilidad ya nos encontré funcionando y es una copia en principio es una una organización que se da con el objeto de hacer una labor pedagógica si analizamos que en un instituto de vivienda hay un consejo de habitabilidad integrado por arquitectos de académicos de los colegios universidades organismos financieros de organismos municipales y estatales relacionados con desarrollo de vivienda y establecen en que barrios trabajar que sean representativos tres cuatro barrios no solamente para trabajar en clase pobre yo creo que también se requiere y es importante en clase media y en clase alta hay un desarrollo de saber trabajar por barrio que nuestros espacios públicos sean queridos por la gente con este desarrollo y esta habitabilidad propios de todos no nada más de unos pero cada quien con su barrio y creo yo que ahí en cada uno de los barrios especialmente en los de barrios de población de bajos recursos se establece un mecanismo en el que en primer lugar el barrio definido por la propia comunidad ahí empieza el laboratorio de esta calle para allá son otros y de esta calle para acá somos nosotros y de esta calle para acá nos interesa en lo particular y a los demás porque tenemos en común una historia una tradición unas fiestas una cultura unos espacios unos símbolos etcétera que hay que desarrollar y hay que aplicarlo con el objeto de que tengan orgullo y que herencia al sitio es importancia la herencia al sitio ahí empieza el laboratorio para poder saber cómo hacer que la gente se organice por barrio y quiénes son los que trabajan en dos sentidos porque en cada barrio hay gente que me ayudan o han ayudado y la gente los reconoce para el mejoramiento físico ambiental que para el mejoramiento socioeconómico que se tienen que dar juntos aquí cómo seleccionamos y cómo encontramos no lo seleccionamos nosotros cómo encontramos a estas gentes con el objeto de darle una forma inicial y que se vaya desarrollando para una unidad local de planeación con el objeto de que qué se va a tener a fin de cuentas tenemos que tener un plan de desarrollo socioeconómico y un plan de mejoramiento físico ambiental por etapas y como se quiera pero con una participación de la comunidad aquí tenemos que encontrar qué gentes y hay los ejemplos y la metodología para decir a ver cómo está la metodología sacada de muchas experiencias del Distrito General sacadas de Bogotá sacadas de Medellín sacadas de San Pablo pero que cada ciudad tiene su propia historia y que frente a estas cosas puede decir nosotros tenemos esto pero lo que se requiere es que exista una unidad local con la comunidad ahora bien este tiene que estar apoyado por lo que dijo el arquitecto Guillermo Cortés se requiere una participación de profesionales que sepan de desarrollo urbano y de arquitectura para mejoramiento de viviendas o viviendas nuevas que hacer de espacios públicos de viabilidad etc. es una estructurita que nosotros hemos encontrado en el caso del Distrito Federal aquí ustedes lo dirán de 3 a 5 arquitectos que cada uno tiene algunos antecedentes porque trabajan en el Instituto de Vivienda han trabajado en el desarrollo urbano y tienen un trabajo específico no de un barrio pueden atender 5 o 6 barrios con el objeto de que integrado esta esta participación profesional de urbanismo y de arquitectura y a su vez con asesoramientos legales y financieros que hay la estructura y la metodología de cómo se hace en otros lados es sencilla no es una cosa complicada de otro lado ese es el laboratorio de habitabilidad integrado pues por un espacio de la comunidad definido por la comunidad unos integrantes de esa comunidad participando en el mejoramiento físico ambiental y socioeconómico hablo de socioeconómico con lo más inmediato por lo menos si hemos empezado en el distrito que reconocimiento cuáles son los albañiles de ahí cuáles son buenos cuáles son malos para tratar de una capacitación cuáles son las distribuidoras de materiales en el barrio y qué calidad de materiales hay y cómo mejorar la calidad de los productos y procesos que se tienen de la constructora pueblo de ese barrio y cómo los arquitectos pueden mejorar esta situación con el momento de integrar cada tres años un plan parcial del barrio reconocido legalmente este organismo por las autoridades municipales y estatales y reconocido su plan barrial para que por lo menos cada tres años no se modifique aquí actúa en un sentido por eso se llama laboratorio en un sentido pedagógico esta labor que se está haciendo partiendo de los diagnósticos que existen en el barrio de habitabilidad de productividad y de gobernanza y de gobernanza es muy importante para ver quienes participan y todos los que participan de forma coordinada o descoordinada de habitabilidad para ver sus condiciones de seguridad no solamente de habitabilidad física y de productividad porque generalmente se considera que en los barrios todo el mundo sale y en los barrios se queda la mitad de la gente trabajando y ustedes que tienen el mercado el taller etcétera y no hacemos una serie de usos del suelo a nivel micro para no provocar problemas y desarrollar ciudad dentro del barrio una serie de actividades que tenemos que conocer esto comunicado por etapas con los que están ahí en el consejo de las autoridades financieras de las autoridades estatales municipales de los centros de enseñanza y de los colegios se convierte en una cuestión de círculo pedagógico para todos y de ahí eso es lo que quiere desarrollo social a nivel federal y el la CONAVI y el Consejo Nacional de Vivienda y CONACULTA como labor pedagógica a través de estos laboratorios de habitabilidad que partiendo de un diagnóstico y esta estructura pero con características propias locales que le deben dar su conocimiento no de recibir recetas sino que hacemos para Monterrey adecuado Monterrey con su tradición como dijo Guillermo ese es el laboratorio estos laboratorios después de una etapa de estar ensayando cuestiones indefinidas se pueden convertir ya en forma oficial en talleres de habitabilidad ya aunque sigan investigando pero ya no con una labor tanto de pedagógica como laboratoria ¿Alguna otra pregunta? ¿Aquí? Bueno supongo que se han topado su experiencia con bueno una de las problemáticas que yo veo son los complejos o prejuicios que tienen los diferentes estratos sociales ¿Qué se ha hecho ante esa problemática en su experiencia? A ver no entiendo el problema de los diferentes estratos ¿La rata no quiere? O sea los usted habla de que las clases bueno de que seamos más iguales ¿A qué se refiere con eso? No es posible que exista una habitabilidad si visitamos los barrios pobres de nuestras ciudades no es posible yo no trato de que sean iguales un rico que vive en X reaccionamiento de aquí de Monterrey en una casa de loco a que vive igual el pobre pero si vemos las condiciones de habitabilidad de una gente que tuvo que invadir que después de 15 años le hicieron reconocimiento de su terreno que no ha tenido facilidades para que le ayude a alguien con el desarrollo de su casa la ha tenido con una alumina la mitad de las casas tienen problemas de seguridad estructural y de iluminación y ventilación no hablemos de lo demás de funcionamiento y belleza las condiciones en los barrios de pocos espacios verdes y de falta de espacios para que la gente se reúna y de falta de una identidad de una tradición a eso me refiero que seamos más iguales a tener mejores condiciones de habitabilidad de los pobres y no esta cuestión de una tradición que seamos más de una tradición que seamos más y no esta cuestión